Espárragos verdes, alcachofas, cebolla, ajo, setas, gambas y huevo. Y haremos un majá utilizando rebanadas de pan, unos dientes de ajo, un poquito de pimentón dulce, almendras y vino blanco. Freír las almendras, tres dientes de ajo enteros y golpeados y las rebanadas de pan en una cacerola con unas cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Apartar en una jarra y añadir media cucharada de pimentón dulce, dos cucharadas de vinagre y la copita de vino. Triturar un poco con la batidora y reservar. Picar la cebolla y comenzar a rehogarla en la cacerola anterior junto con las setas troceadas, los espárragos verdes cortados en bastones largos a la mitad y los corazones de las alcachofas cortados en cuñas. Dejar sofreír durante unos 15 minutos a fuego medio alto. Incorporar entonces las gambas peladas, el majao reservado y medio vaso de agua. Dejar al fuego hasta que se evapore casi todo el agua. Por último, laminar tres ajos y freírlos junto con los huevos en una sartén con aceite de oliva virgen extra.